Bueno, en primer lugar, agradecerle, Presidente, por la oportunidad que nos da a todos. Soy José Brigante de la Cámara Argentina de la Alfalfa, y acá estoy en el Consejo, en este momento, representando lo que es economía regional. Más allá de lo que han dicho mis compañeros, no quiero dejar de destacar la necesidad de este desarrollo para un impacto que, si bien es cierto, pretendemos los 16.000 millones de dólares de crecimiento del país, no quiero dejar de olvidarme que todo se logra teniendo clientes. Y generar esos clientes a través de esta vinculación que nosotros pretendemos, que es, por un lado, el gobierno nacional, por otro lado, el gobierno de la provincia, y por este lado, nosotros como consejos, todos luchando para que las empresas puedan abrir un mercado y para que puedan lograr esa estabilidad que tanto pretendemos. Entonces, creo que esta ley, más allá de toda la prolijidad que nos puede dar, persigue el comercio para lograr el objetivo que es lo que estamos proponiendo de los 16.000 millones de dólares. En eso, muchas gracias. Bueno, acá tengo. Gracias. Gracias. Y Y...